Las motos. Ah, ¿verdad? Claro. Claro. Incluso querían llegar a la Roma de los Cururus era... ¿Le gustó la baja esta, señora Alicia, no? Sí, esta, bonita. Sí. Menos mal que no se quema con el incendio, porque se estaba yendo todo para allá. Por suerte. Ay, me voy a preguntar, chicos. ¿Viste el toronjircuyano? Ah, no. Barra de viejo. Barra de viejo. Barra de viejo. Barra de viejo. ¿No era el toronjircuyano? Esta era la mariposa. La mariposa chagual y la de la breja zorro. Ah, la plantita esta. Ah, ya. Entonces, ¿no era el toronjircuyano? El toronjircuyano era el nombre de cobrada. Puede que sea también ese nombre. Yo lo conozco. Yo lo conozco.